Subtitulado por Jnkoil No se va a ganar WixW. Eso no es un gorilita, boludo Uy... Si es! Oh si es gorilita Te deletió ¿no? Que pega este tipo Por qué rubia haciéndote el capo, boludo Por qué rubia haciéndote el capo Empece que estaba abajo Pensé que estaba abajo Pensé que estaba abajo Pensé que estaba abajo No había arriba Ya estaba un muerto No se la bancó Ya dio ¿Ves? No se bancó la toma, boludo Es así Tiene que jugar un toque más safe, boludo No sabía que estaba arriba, boludo Mirá, tenía Jari y todo yo, boludo Qué lástima Acá está el pendejo de mierda, mirá Qué lástima Mirá, mirá el loot que tenía, boludo Oh my God Oh my God No, si lo acabo de rematar, pajero ¿Y me luteó? No, pajero, no De arro Sí, me luteó Dejame el mediquite ese, tomalo de escudo Pendejo de mierda Vení pa' acá No, 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 no ¿Qué onda, brother? ¿Hizo algo la granada de eso? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me está encerrando en un cubo, Cadi ¿Qué me quiere trampear? Eh, ¿viste lo que te puso uno? ¿Qué me puso? Otra vez estiré un corto como tu verga, amigo Dale, activa, guachondea Se recalentaba aquí y eso Nea, Pikantovic Juliano No, no Pikantovic Opa, opa, Pikantovic Porque tengo uno acá No ¿Qué hace? La concha de tu madre ¿Qué? Rico, Aimbus Te imaginae, boludo Mañana viene Hay karma Hay karma Cuando tenga mil viva, sabe Va a querer un por arriba No, cuando te hostee Ninja o algo Ya te van a pedir que hostee Eh, me pasa el host que te dio Ninja Porfa No, no 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 Mandar un saludo a Agus Bien bajo Gamer05 Que te acaba de decir que es nuevo en el canal Agus Agus Y Flores No, no No, no 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 Un saludo para Epitafio ¿No tenés trampa? Al totemite, epitafio Esa pinta al gimnasio, Aguila, Aguilflores Te puso horne macha, que lo descansabas, cabrón Tengo que grabar el guante de la horne, eh Mejor Varam, Aguila, apunta al gimnasio Rafa, Tin, le tiró sub a todos los streamers menos amigos Y después dice que soy el mejor streamer de los... Mejor que 통a Así se el Rafa Es increíble, está muy tan contenido, eh ¿Quién? No No, mira, le va a matar Algo Agus Si, esto vamos Yo lo odio. Deberíamos ser, hermano. Estoy en coma, eh. Estoy en la mierda. ¿Dónde hay curación? Entro ahora en Discord y ya hay como 5 minas nuevas. La comunidad se está volviendo famosa. Después te cuento eso. Después te cuento. Me tienen que contar muchas cosas. Muchas internas. Hay muchas verdades que hay que decir acá. Maté a uno ahí de ruta. Mirá, liquid concha maté, boludo. Liquid concha maté, amigo. Maldito. Remate, remate, remate. Ya remató a ese. Volví. Uno te pregunta, ¿cómo hago para adentrar acá? Mi pregunta es, ¿qué le pasará a la cabeza? Digo, ¿qué se le pasará por la cabeza a ese tipo de gente? ¿Qué es ese tipo de preguntas? Digo, ¿lo pensará o lo escribirá así? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, DogotZ1. ¿Cuántos años tiene? Chaval. El audio en bajo gamber 05 te puso uf. Sos buenísimo. Cerra el ahorro. Amigo, por favor. No, 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 no. Reivió el otro ya, Iván. Que lo reivió. Lo reivió y algarca es. Quedate en la fogata. La verdad. ¿Dónde era? WTF? Arriba, tío. Arriba, arriba. No, 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 no. No, no, no. Bueno, bueno. Me tengo que ir, me tengo que ir, chavales. Ok, dale. Saludo a la flía. Un abrazo, un abrazo. No. No, no. No, no. 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 No, no, no. TUN 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 Allá arriba hay gente, boludo La tryhard te queda, la última jugada Ehhh, ehhh Te veo, te veo, esta con un sniper Donde? Un cubito No tengo trampas man, me acabo de dar cuenta Pa' abajo che Un cubito P Experimente No tengoafter Un cubito Un cubito Un cubito Un cubito Un cubito ¡Suscríbete! 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 ¡ сорgera! A pico le va a ir Bueno, así se roba una win